Suscribete, dale me gusta y siguen No había podido olvidarte, paloma del alma mía No había podido olvidarte, paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido, cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido, cuando no estabas conmigo Paloma del alma mía Paloma del alma mía Paloma del alma mía He de sentir tu mirada brillando en la lejanía He de sentir tu sonrisa clavada dentro de mi alma He de sentir tu sonrisa clavada dentro de mi alma Porque este nuestro cariño no pudo ir adelante Tengo que llevar conmigo la angustia de abandonarte Porque este nuestro cariño no pudo ir adelante Tengo que llevar conmigo la angustia de abandonarte He de sentir, he de sentir He de sentir Tengo que llevar conmigo la angustia de abandonarte Tengo que llevar conmigo la angustia de abandonarte Imagino que todo se terminó Porque en nuestros besos no hay más calor Confiar de nuevo en ti fue mi gran error Nunca le fuiste fiel a mi corazón No mereces mi cariño No mereces mi perdón No mereces ni el más frío Beso que te daba yo No mereces mi cariño No mereces mi cariño No mereces mi perdón No mereces ni el más frío Beso que te daba yo No mereces mi cariño Me he resinado olvidarte Me he resinado a perderte Porque nuestro amor es imposible Es mejor que todo se acabe Me he resinado a olvidarte Me he resinado a perderte Porque nuestro amor es imposible Es mejor que todo se acabe De nada vale haberte amado Si nunca supiste comprenderme Ahora solo queda un camino Que los dos quedemos como amigos De nada vale haberte amado Si nunca supiste comprenderme Ahora solo queda un camino Que los dos quedemos como amigos Que los dos quedemos como amigos Que los dos quedemos como amigos De nada vale haberte amado Yo no soy del todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor compraré y te despreciaré Yo no soy del todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor compraré y te despreciaré Algo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño, tantas llorarás Algo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño, tantas llorarás Cantando voy mi desdicha por la vida Por la traición que me has hecho, paloma querida He llorado amargamente tu partida Nos encontraremos tal vez algún día Cantando voy mi desdicha por la vida Por la traición que me has hecho, paloma querida He llorado amargamente tu partida Nos encontraremos tal vez algún día Y así había sido mi suerte desgraciada Vámonos a una poder de paloma querida En busca de nuestra fortuna perdida Y allá gozaremos por toda la vida Me vi perdido y sin saber Que yo moría sin querer Ya no confiaba en otro ser Porque perdí a la que amé Tú me enseñaste a compartir Mi vida en sea que ofrecí Tanta ternura te entregué Solo ocurrí por recibir Porque el cariño suele cambiar Si sabe amar, también olvidar No existe el tiempo para cojar Tu inmenso amor Tu dulce mirar No quiero olvidar No puedo más No vuelvo a amar Ríe, ríe el corazón Ríe, ríe el corazón El mundo es un desengagio Risa mezclada con llanto Ay, ríe el corazón El mundo es un desengagio Risa mezclada con llanto Ay, ríe el corazón La ausencia no causa el olvido Cuando dos se quieren tanto Más bien aumenta el cariño Cuando de tiempo se ve Ay, ríe el corazón Más bien aumenta el cariño Cuando de tiempo se ve Ay, ríe el corazón Aquella noche de mi partida Lloré de amor Desde el umbral de mi alma Herida te dije adiós Ya sabiendo que te perdía Lloré por vos Lloré por vos Lloré por vos Y ahora voy sin saber Y ahora voy sin saber a dónde Buscándote Y ya no tiene ni la sonrisa Razón de ser Y solamente quiero en la vida Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Aquella noche de mi partida Aquella noche de mi partida Lloré de amor Aquella noche de mi partida Aquella noche empobrecía Mi corazón Mi corazón Murió de amor Desde un tiempo esta parte sin que lo sepas Mi mente ya no piensa si no es en ti Caminamos tú y yo mundos diferentes Y tratar de encontrarte sería el fin Juntar dos almas como las nuestras en un amor Es querer que un día la luna llena se acerque al sol Las ilusiones que hay en mi mente me hacen soñar Que te tengo a veces entre mis brazos Y tú no estás Y tú no estás Y tú no estás Y tú no estás Llegó el momento en que hablemos Y ver qué suerte corremos Lo nuestro se está enfriando Hay que salvarlo o dejarlo No sé si es más la costumbre lo que nos une hasta ahora Solo sé que está latiendo el fruto de nuestras vidas Quiero salvar nuestro vivo Quiero encontrar tu cariño Dejemos el falso orgullo y busquemos el camino Quiero salvar nuestro hijo Quiero encontrar tu cariño Dejemos el falso orgullo y busquemos el camino Me dices que te vas Pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Me dices que te vas Pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Te quise con gran pasión Yo no lo niego Tú fuiste mi adoración Mi único anhelo Hoy que te alejas de mí Será muy triste Más tarde cómo olvidar nuestro cariño Acaso para que me quieras Te puse puñal en el pecho Acaso para que me quieras Acaso para que me quieras Te puse puñal en el pecho ¿Qué te costaba decir? Ay mi amor, yo ya no te quiero ¿Qué te costaba decir? Ay mi amor, yo ya no te quiero Mañana, cuando yo me muera Tus ojos llorarán por ti Mañana, cuando yo me muera Tus ojos llorarán por ti Llorarán gotas de sangre Por el amor que hemos tenido Llorarán gotas de sangre Por el amor que hemos tenido Música Te llorando me dejas sabiendo que te amo con gran pasión Presiento que tu partida le traerá dolor a mi corazón Como en sueños tú te vas al morirse el sol Solo el llanto quedará de ese dulce amor Música Música Porque me habré enamorado si siempre yo era un bandido Ahora las dos me enloquecen, tienen el mismo apellido Ahora las dos me enloquecen, tienen el mismo apellido Puñado, bandido y el mismo apellido Puñado, bandido y el mismo apellido Música Deseo, canteo, de darle a tu hermano Música ¿A qué volviste mujer, si todo ya está perdido? ¿A qué volviste a buscar amor que por ti no siento? Toma el camino que ayer te trajo a mi amor Y luego márchate, la flor de mi corazón se marchitó Y no te quiero ya Y no te quiero ya Música 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 Morrí el mes de febrero cuando la negra me abandonó Buscándola de menos, buscándola de que el pueblo Buscándola de que el pueblo Dice encontrarla aquí en la paz Buscándola de que el pueblo Dice encontrarla aquí en la paz Mi corazón angustiado lloraba sangre sin su querer Pensando que sus encantos en otros brazos tengo caer Pensando que sus encantos en otros brazos tengo caer Así llegué hasta Oruro para encontrarla en el carnaval Así llegué hasta Oruro para encontrarla en el carnaval Feliz bailaba mi negra, un poloza en bosca por alés Feliz bailaba mi negra, un poloza en bosca por alés Ahora sé por qué me dejó, no por qué le faltó mi amor La negrita quería bailar con los amos capor alés Ahora sé por qué me dejó, no por qué le faltó mi amor Ahora bailo junto a mi negra, un poloza en bosca por alés